Música Quema tras quema por el olor Cuando los jueces se creen en Dios No conocieron tu vientre con misión Fuimos creados para una misión No hay quien te haga perder Naciste para vos, tu misión no es morir Naciste para el amor En las leyendas de libertad Nunca te encuentran la realidad No sos la estrella, ni un espectador No hay quien te haga perder Naciste para el amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!